Vamos a cambiar de tema, Américo, y como lo anunciamos hace unos minutos nada más en los títulos de este encuentro informativo, ya estamos aquí en nuestro estudio con Marcos Castro, intendente electo de nuestra ciudad, que estará asumiendo este próximo 10 de diciembre, así que vamos a saludarlo y darle la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Marcos, asumiendo en un contexto muy difícil que se viene estos próximos cuatro años, si bien se tocó atravesar la pandemia, un escenario también complicado como jefe de gobierno, ¿qué expectativas hay en torno a esto? Sobre todo, para arrancar ya con un tema que ha estado presente, de hecho ayer hablamos con Damián Miller, de Obreros de la Construcción, y hay preocupación en ese sector y en la comunidad en general por lo que tiene que ver con la continuidad de las obras que son financiadas por el Estado Nacional ante las declaraciones del presidente electo. Sí, bueno, en primer lugar, las expectativas son muchas, son muy buenas, independientemente a la incertidumbre que reina en este momento, en esta etapa del año. Seguramente a partir del 10 de diciembre, cuando tengamos ya nuevas autoridades a nivel nacional, provincial y obviamente acá también municipal, algunas cuestiones empezarán a tener alguna cierta claridad. No obstante eso, yo tengo que volver al momento que me eligió el pueblo viedmense, a mí me eligió el pueblo para gobernar la ciudad de Viedma, y me parece que tengo que estar a la altura, tenemos que llevar adelante y continuar con un montón de obras, en el caso que planteé recién, ahora vuelvo sobre el particular, y también obviamente un proyecto de gobierno que ya tiene cuatro años, que tuve el privilegio de acompañarlo a Pedro Pesati como jefe de gabinete durante estos cuatro años, y atravesamos momentos muy, pero muy difíciles. La pandemia fue un momento que nunca nos hubiésemos imaginado que teníamos que afrontar, la afrontamos, nada fue igual después de ese proceso, en nuestro equipo, en la comunidad, y en el mundo en general y en particular, así que tengo muchas expectativas, estoy muy entusiasmado, por suerte el equipo ya se está armando en su totalidad, nos quedan definir algunas pequeñas cosas, así que encaro este proceso con muchas ganas, con mucha pasión y con mucha responsabilidad de intentar continuar llevando adelante un proyecto de gobierno que le permita a Viedma seguir modernizándose, seguir integrándose, y fundamentalmente seguir jerarquizando la capital. Bueno, recién decías que estás terminando de armar el equipo que te va a acompañar, bueno, contanos un poco cómo va a ser ese armado, va a haber algunas modificaciones en las secretarías, en los espacios. Sí, bueno, nosotros justo en el día de la fecha tuvimos la última sesión del Consejo Liberante de esta composición que comenzó allá por fines de 2019, y en esta sesión tuvimos ya la aprobación de la segunda vuelta de la ordenanza tarifaria, y por otro lado la aprobación del organigrama que presentamos hace algunos días. En líneas generales no hay grandes cambios, mantenemos el mismo equipo de funcionarios a nivel organigrama me refiero, van a haber cambios de personas, pero la estructura es muy similar. La particularidad que tenemos con esta estructura es que lo que fue durante estos cuatro años la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte pasa a ser la Secretaría de Desarrollo Económico, Producción y Turismo, y eso me parece que es algo importante porque siempre estuve convencido de que Viedma tenía que de una vez por todas asumir su rol de ciudad agroindustrial. Nuestro entorno geográfico nos indica que tenemos que intervenir fuertemente desde el Gobierno Municipal sobre la producción primaria, sobre la actividad productiva, la actividad ganadera, la agricultura, la horticultura, y obviamente el valor agregado que pretendemos darle en el parque industrial también. Entonces vamos a tener ahí una fuerte intervención sobre nuestro territorio en materia productiva. Ahí me va a acompañar Marco Mañanelli como Secretario, que ya tuvo un proceso en la primera etapa de gobierno de Pedro, después de la pandemia, cuando tuvimos la desgracia de que nuestro jefe de bloque, Walter Dalinger, lamentablemente falleció y tuvimos que recuperarnos de un proceso muy, pero muy difícil. Marco se asume como concejal y después terminó llevando adelante una tarea muy, muy titánica en el Cóndor, y ahora vuelve al gabinete, así que me entusiasmo mucho de esa vuelta. Así que, en líneas generales, ese es el único cambio a nivel Secretaría. Después nosotros tenemos una restricción que yo siempre la valoro, que es por carta orgánica. El municipio de Viedma tiene determinados cargos políticos que ocupar, y eso se viene sosteniendo de la reforma a la carta orgánica. Es decir, que yo no puedo ir más allá de lo que establece la carta orgánica, que son 24 funcionarios, que podrían ser determinadas cantidades de secretarías. Mantengo las mismas secretarías que tuvo Pedro. Entonces, no hay nuevos funcionarios en materia de cantidad, se mantienen los mismos. Así que, entusiasmado con la aprobación y con la incorporación de algunas personas también que van a venir al gabinete. Así que, seguramente, con el paso del tiempo, estoy pensando lunes o martes ya hacer alguna conferencia de prensa para presentar a todo el equipo que me acompañará. Así que, estoy contento. Hoy tuvimos algunas reuniones con, más que nada, con la transición en el área de economía también, que viene Janina Dinardo a acompañarme como secretaria de Economía en lugar de Carolina Brecharoli. Y Janina es una persona que trabajé muchos años con ella, está muy preparada, tiene muchas ganas también. Y lo que rescato es que el equipo está muy entusiasmado, que el equipo tiene muchas ganas de continuar gobernando la ciudad de Viedma y eso es muy importante porque hay pasión, hay ganas y hay mucha vocación de servicio. Bueno, vuelvo al tema de la obra pública y porque hay preocupación. Son 220.000 obreros que van a quedar si no continúan las obras a nivel del país. Acá hay una empresa que ha retirado el obrador en la terminal de Omnibus, una de las obras que está financiando el Estado Nacional. ¿Cómo se prevé seguir? Si es que se prevé seguir, ¿van a ser gestiones en nación con el nuevo gobierno cuando asuma? Sí, totalmente. Las gestiones no se tienen que detener bajo ningún punto de vista. Hay que ser muy respetuosos de la voluntad popular. Nosotros tenemos un nuevo presidente que va a empezar a gobernar a partir del 10 de diciembre y me parece que es mi obligación como intendente generar lazos, generar encuentros y gestiones con el gobierno nacional porque si algo nos caracterizó a nosotros durante estos cuatro años fue que las obras quizás más significativas, la terminal, el Sánchez de la Avenida Perón, el Centro de Desarrollo Infantil, el albergue municipal. Son obras que pudimos gestionar para el gobierno nacional a través de Argentina ASA, Argentina C1, Argentina C2, que son programas nacionales. La intervención sobre barrios populares, la mejora de infraestructura de barrios populares también a través de la Secretaría de Integración Sousurbana. Es decir que nosotros vemos con mucha preocupación el contexto que puede llegar a venir, pero también tenemos que pensar que en el municipio de Viedma también podemos llegar adelante algunas obras que pueden ser de alto impacto para la comunidad también. Estoy pensando en algunos programas municipales, que nos permitan tener algunas soluciones en materia de infraestructura que son muy requeridas. Las veredas es algo que permanentemente insisto en tratar de tener algún programa que nos permita mejorar muchas veredas que tenemos en la ciudad de Viedma. La intervención sobre las calles también y una mejora significativa en las calles de Ripio que tiene Viedma. Hoy Viedma cuenta con aproximadamente unas 700 calles de asfalto y el resto unas 1.800, 1.900 calles de Ripio, por ende requiere un mantenimiento permanente y constante. Y en lo que respecta a la obra pública, obviamente nosotros tenemos una gran preocupación, pero también hemos hecho en el presupuesto que ha sido aprobado hace algunos días las previsiones correspondientes para poder acompañar en caso de que el Gobierno Nacional decida directamente no tener más presencia en la provincia, en los municipios. tenemos algunos esquemas pensados desde la estructura municipal, pero obviamente contamos con un recurso muy finito en función a los proyectos que pretendemos terminar y terminar de ejecutar. Así que veremos, estuve charlando mucho con gente de la UOCRA, con Demer Miller, estamos en un proceso que seguramente Dios quiera la semana que viene podamos ya hacer alguna habilitación parcial de la terminal, que es uno de los requerimientos que la comunidad nos está planteando y algunas cuestiones que nosotros queremos también empezar a mejorar, tratar de inaugurar algunas dársenas y conectar con la nave central a través del edificio viejo y toda la otra infraestructura que queda pendiente, poder ver qué sucede durante el mes de enero, febrero. Y también acompañar proyectos como el de Alta Viedma, que ha sido modificado en el día de la fecha, que es una ordenanza que discutimos mucho durante el año pasado, el anterior, y pretendíamos nosotros poder llevar adelante un contexto normativo que le permita al sector privado generar una inversión y generar edificios con otra altura, obviamente siempre, siempre condicionado esa infraestructura a que los servicios puedan obviamente soportar cualquier inversión que se haga sobre la costanera. Hoy logramos poder tener una mejora en ese ordenamiento normativo, generando una mejor condición hacia el sector privado. Entonces vemos con entusiasmo que poder tener normativas que le permitan al sector privado tener utilidades en esa intervención que hagan sobre nuestro propio territorio a través de la construcción de edificios. De hecho, ya estamos viendo muchos edificios que se están desarrollando y eso genera empleo, eso genera empleo para la construcción y trataremos de ir viendo cómo llevamos adelante este proceso que seguramente va a requerir mucha innovación, mucha creatividad y un acercamiento como nunca antes tuvimos que hacer entre el sector privado y el sector público. Así que eso también nos entusiasmo y estamos pensando acciones al respecto. En relación a Alta Vierma, ¿hay mucho interés, digo, de privados que han consultado en el municipio para construir allí edificios de altura? Sí, sí. De hecho, cuando presentamos el primer proyecto, fue, digamos, uno de los fundamentos que teníamos era que teníamos demandas, que teníamos planteos, que teníamos proyectos, pero que el contexto normativo, el código urbano no lo permitía. Entonces dimos el primer debate, se empezaron a generar algunos edificios, se empezaron a construirse algunos edificios en función a esa ordenanza. Hay tres edificios que están en plena ejecución. Posteriormente tuvimos nuevas solicitudes, nuevos proyectos y obviamente tuvimos que dar el debate en el Consejo Liberante para poder adaptar los requerimientos que teníamos del sector privado y los criterios que nosotros entendemos que también a Alta Vierma le permiten poder crecer y poder tener también en una zona que históricamente fue residencial, una zona de servicios. Entonces lo vemos muy bien y hoy hemos tenido el debate, se ha aprobado la reforma al proyecto Alta Vierma y esperaremos ahora que ya seguramente en poco tiempo, en estos días, promulgaremos la ordenanza y estaremos ya llevando adelante y empezando a presentar y a escuchar y a corregir y a observar los proyectos que se presenten. Una última sobre esto porque ayer estuvimos conversando con gente del Colegio de Arquitectos y te queríamos consultar respecto de si el contexto que estamos teniendo respecto de la posibilidad de paralización de la obra pública apuró al municipio a tener que sacar esta modificación en el Código de Planificación o de Urbanización porque lo que nos decían ayer del Colegio de Arquitectos es que no tuvieron tiempo en analizarlo y ellos entendían que esto, por el impacto que va a tener en lo que tiene que ver con la costanera de Viedma, requiere mayor debate. Ellos no estaban ni a favor ni en contra de la posibilidad de que se construyan edificios entre Guido y 25 de mayo, pero sí entendían que el tiempo de debate no fue el apropiado. Sí, entiendo la observación. La verdad que a mí me parece que la posibilidad y el debate existió. De hecho, la comisión mixta se reunió, fueron los colegios y se presentaron. Siempre suelen existir estos planteos de que tenemos más tiempo, necesitamos más tiempo. Siempre cuando hay un acompañamiento de algún proyecto del oficialismo, una de las principales observaciones o críticas siempre está relacionada con el tiempo. Necesitamos más tiempo para debatir, necesitamos más tiempo, pero bueno, la realidad es que el tiempo existió, el proceso administrativo en el Consejo Liberante se respetó, el espacio para que los colegios de profesionales, no solamente arquitectos, sino martilleros, también manifiesten su postura, también se respetó. Todos tuvieron y pudieron estar presentes dentro del debate para manifestar sus posturas. Entonces, obviamente que siempre a veces el tiempo hace de que puedan los proyectos mejorar y debatirse, pero también pensemos de que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Entonces, el Consejo Liberante, con todos los concejales que representan al pueblo, de distintas fuerzas políticas, han tenido la posibilidad de observarlo, de proponer mejoras, se ha escuchado, se ha debatido y se ha aprobado. Entonces, me parece que ahora tenemos que tratar de apostar a que eso sea exitoso, que Viedma pueda continuar teniendo infraestructura que le permita seguir modernizándose, seguir generando puestos de trabajo y la obra pública, obviamente, está en un proceso muy complejo y con el paso del tiempo veremos cómo se dan las situaciones. En este contexto de incertidumbre, que bueno, que te toca hacer esta transición, no voy a asumir, bueno, hay varios temas, recién hablábamos de la obra pública justamente, y otro de los temas que preocupa y que Viedma ha tenido dificultades tiene que ver, por ejemplo, con el transporte público, ¿no? Ha habido también algunos anuncios, no anuncios todavía, pero sí dichos del presidente electo de alguna quita de subsidio. Bueno, ¿cómo puede repercutir eso en nuestra ciudad? Teniendo en cuenta que muchas veces lo que mencionaba justamente el empresario era esto, los costos, la necesidad del acompañamiento del Estado, ¿cómo puede repercutir y cómo se puede abordar desde el municipio? Mirá, acá hay una realidad que hay que ser totalmente sincero con toda la comunidad de Viedma, una comunidad de Viedma que es usuaria del transporte público en gran cantidad, hay muchos vecinos que usan el transporte público desde hace mucho tiempo, entonces tenemos que ser muy responsables y plantear las cosas tal cual son. El pueblo de Viedma, como la República Argentina, ha elegido un destino hacia el gobierno nacional, ha elegido un candidato con muchos votos también, y ese candidato lo que planteaba durante su campaña electoral era la quita de subsidio, lo fue ratificando posteriormente a que ganó las elecciones, y esperaremos que suceda a partir del 10 de diciembre. En caso de que exista alguna eliminación de los subsidios al transporte, obviamente en la ciudad de Viedma habrá un impacto tremendamente negativo, porque hoy el transporte de pasajeros, tanto en la ciudad de Viedma como en el AMBA, como en muchas provincias de la República Argentina, se sostiene y puede funcionar a través de un acompañamiento de subsidios nacionales y provinciales. En el caso del municipio de Viedma no hay un subsidio municipal, por la sencilla razón de que no tenemos una fuente de financiamiento que nos garantice una sustentabilidad en esos aportes que tiene que hacer el gobierno municipal, en tanto y en cuanto asuma la obligación de tener un subsidio municipal, y vemos con mucha preocupación esa situación. No obstante eso, que esperaremos a ver si sucede, y en caso que suceda alzaremos la voz, y trataremos de hacer todas las gestiones y todos los planteos que le permitan al gobierno nacional asumir el contexto y poder corregir en caso que decida una decisión que repercute negativamente en la ciudad. Yo voy a ser la principal persona que alce la voz y que se plante frente al gobierno nacional en caso de que eso suceda, porque realmente el impacto puede ser muy, pero muy negativo hacia la ciudad de Viedma. Y por otro lado, solo tenemos dos emergencias en la ciudad que han sido prorrogadas. Por un lado, la emergencia en hábitat, que se está gestionando, que se está trabajando con la generación de lotes con servicio, y por otro lado, la emergencia en el transporte público. Una emergencia que fue posterior a la pandemia. La pandemia generó realmente un contexto muy complejo en el transporte público de pasajeros. Hoy el boleto no te permite cubrir los costos del transporte en materia de combustible, en materia de seguros, en materia de salarios, de los trabajadores que prestan servicios a través del sistema de transporte. Entonces, tratamos de ir permitiendo, a través de un contexto que fue muy positivo, que es que el Consejo Liberante le delegue la facultad al Ejecutivo de actualizar tarifas. Eso permitió evitar el conflicto que históricamente tenía el Consejo Liberante en materia de actualización de tarifas, que no permitían la actualización por distintos motivos. Y eso hizo de que en algunos servicios, como por ejemplo el taxi, que no tienen subsidio, haya resentido mucho porque la tarifa quedó totalmente retrasada. Y nosotros en estos cuatro años hemos logrado una tarifa que no es la ideal, porque seguramente el sector necesita una tarifa más competitiva, pero también tenemos que pensar en el vecino que la tiene que pagar. Entonces, hemos logrado ese equilibrio y me parece que con el transporte no hemos logrado tener una tarifa porque difícilmente el vecino pueda pagar un boleto de 3.000, 3.500 pesos, como a veces algunos están planteando que tendría que tener la tarifa en tanto y en cuanto el subsidio no exista más. ¿Eso podría ser la tarifa en mi alma si no hay subsidio? No tengo un número real. La verdad que te mentiría si te digo cuál es el número, pero seguramente más de 2.500, 3.000 pesos existiría si pretendemos que el servicio y el sistema se pueda sostener con la tarifa sola. Cuando vemos los números en función a todos los planteos que nos hace la empresa, vemos que realmente si tenemos que pensar en un sistema que solamente funciona a través de la tarifa y tendría que ser una tarifa que difícilmente el vecino no tiene que pagar. Se avanzó desde el Poder Ejecutivo en la necesidad de modificar los trayectos, los horarios del servicio de colectivos. ¿Esto también tiene que ver con eso? Tiene que ver con la emergencia. ¿Es necesario retraer un poco lo que tiene que ver con la prestación en sí misma? Totalmente. Lo que buscamos es tratar de que no se resienta más de lo que se ha resentido el sistema, que pueda tener un grado de eficiencia al sistema también, porque de nada sirve tener los recorridos que existían en el año 2016 en un contexto totalmente distinto al que existía, al que existe en la actualidad y el que puede llegar a existir meses hacia adelante. Entonces lo que pretendíamos hacer era sincerar lo que está sucediendo, sincerar lo que pasó posterior a la pandemia y tratar de que el sistema pueda seguir funcionando, que el vecino pueda tener una conectividad hacia sus puestos de trabajo, hacia los colegios y fundamentalmente también hacia sus prestaciones médicas o cuando tienen que hacer alguna actividad determinada. Y lo que hicimos fue, el Consejo Liberante asumió nuevamente esa crisis en el sistema y le permite al Poder Ejecutivo suscribir las adendas correspondientes para poder modificar el contrato de concesión del año 2016, adaptarlo a este contexto, que el sistema siga funcionando, poder tener garantías de que tengamos conectividad durante la temporada de verano hacia el cóndor y veremos qué sucede hacia adelante. Pero con estas políticas, con estas intervenciones sobre la problemática, sobre el sistema, calculo que vamos a tener por lo menos la posibilidad durante el comienzo de este año de continuar teniendo un servicio público y poder tener los vecinos de Viedma la posibilidad de acercarse a distintas actividades a través de un transporte de pasajeros. Y con menos líneas, ¿no? Eso hay que avisarle al vecino. ¿A partir de cuándo sería? Bueno, tenemos que ahora suscribir las adendas correspondientes. Seguramente durante el mes de diciembre haremos los trámites administrativos y capaz durante el mes de enero, febrero, empezará a tener el nuevo recorrido, que no va a ser muy distinto a lo que hay hoy. Esa es la realidad. Porque lo que sucedió fue que después de la pandemia, cuando se declara la emergencia en el transporte, empezó a haber un impacto en las líneas. Entonces, hoy lo que está sucediendo seguramente no cambiará mucho cuando suscribamos las correspondientes adendas, porque lo que hizo la empresa fue, en función a la emergencia de transporte, adaptar los recorridos para poder seguir teniendo las líneas. Cuando llegue el momento, seguramente yo ya como intendente, haré los anuncios correspondientes y lo que necesito que la comunidad de Viedma sepa de que van a haber garantías de que toda la ciudad de Viedma tenga una conectividad que le permita llegar a los lugares estratégicos de la ciudad. Bien. Bueno, la verdad que hay muchísimos temas para poder charlar en este tiempo, ¿no? Pero seguramente tendremos otra oportunidad y obviamente queremos agradecerte por estar acá y, bueno, estos minutos poder conversar lo que va a ser previo a la asunción del 10 de diciembre. Así es. La verdad que gracias por el espacio. Para mí es un placer venir acá a la TV, cuando vengo a la radio también. Es muy importante poder, a través de ustedes, llegar a miles y miles de vecinos. Entonces, el agradecido soy yo y siempre a disposición. Son muchos los temas que tenemos que abordar y es muy corto el tiempo. Así que cuando ustedes consideren el tiempo que ustedes consideren, estoy a disposición para poder seguir profundizando en los temas que ustedes requieren. Muchas gracias y, bueno, éxito a partir del próximo 10 de diciembre que va a ser bueno para toda la comunidad de Viedma. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, hacemos un corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más.